Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Te la pinto así. De la mano de Ronaldo DC y este equipo, he logrado llegar al tercer partido con Vidal, lo que para mí es lo más cercano a un milagro, a un testimonio de fe. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero comprobar básicamente es ver hasta dónde llego y ver qué premio obtengo. Como máximo me van a quedar dos partidos. De la mano de Ronaldo DC te digo que la mayoría de las situaciones que tengas en el borde del área, tiro, cabezazo o empujarla, el tipo siempre está una verdadera bestia. Vamos a salir a cancha, vamos a ver cómo nos va. Tengo ahí un par de cambios disponibles, generalmente los que siempre entra son Eriksen, Neymar y Cavani como para darle un poquito más de fuerza, el enganche es muy flojo, el otro punta mucho, no me piache y los de por afuera van muy bien. Vamos a salir a cancha como les dije, vamos a ver cómo nos va y vamos a ver con qué premio me hago. Amigos recuerden que en la descripción del video tienen toda la información para comprar monedas en IGPAUD con mi código toda la papa garantizada. Y además recuerden que si quieren comprar juegos, cualquier juego para cualquier plataforma, códigos de Xbox Live, códigos de PCN Plus, card para renovaciones, membresías y demás, en la descripción del video tienen toda la información para comprar en Kingwin con mi código. ¡Muy buen equipo! Dale, dale, ahí va, tinguitanga, vamos. Juegue, juegue equipo, bien, 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 lo que toco. No, lo que toco hermano, no, lo que toco. Y yo que siempre lo saco con Cavani a los 4, a los 5, a los 3. Y me mete el primer gol al 2.28. Te ganaste los 45 minutos. Cavani va a tener que esperar. ¿Por qué me dura tan un poco la... la... Cavani va a tener que esperar. Te juro por Dios Te juro por Dios Sin ánimos de ofender Es muy horrible Es muy horrible Pero yo soy peor Te juro que yo soy peor Porque Defi es una flanera defendiendo Pero yo soy peor Eso es lo que más me preocupa Que yo soy peor Soy horrible Soy horrible Te juro que soy horrible Romaldo DC Adentro del área chica hierro Ay Dios Por qué no pateo Por qué no pateo Por qué no pateo Si tiene 8.000 de pierna mala Por qué no pateo Jodeme No te quedes sin nafta Edison En el Napoli las metías todas hermano Penales maestro Si en los ejercicios Las meto siempre en el ángulo La puta madre Otro palo Tirate la concha de tu madre Tirate Dale 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 Esta lista de finales del partido Otra vez en la puerta de otra puta final Otra final que se me niega 5-2-5-1 Me pongo a grabar Y no doy dos pases seguidos Es así Es así Es así Es así A ver los premios que me van a dar Sobre oro Jumbo Premium Un sobre oro de jugadores Vamos a ver que nos toca Vamos con este primero Un sobre de 5.000 A ver ¿Qué me das? Here we go Money talk Here comes the money Bien Muy bien con Smalling Que está valiendo unas 25.000 Monedas Y lo voy a utilizar Para el equipo Del Route 85 Que me ha invitado F de FIFA Sin duda 25 adentro 25 adentro DC Slimani No está nada mal Creo que también vale Unas 3.000 y pico de monedas Slimani 3.000 monedas Ponele 2.500 monedas Por lo cual Nos han quedado unas 30.000 monedas de ganancia Más todo el otro que se venda Más que satisfecho Quiero tratar de Romper esta malaria Que tengo en el Food Draft Una malaria histórica mía En el Food Draft Me cuesta el Food Draft Por lo cual Espero que me sigan apoyando Voy a ser absolutamente De todos los Food Draft Que juegue una serie Quiero compartir siempre Porque no puede ser Que sea tan malo Al momento De jugar Food Draft Y que me cueste tanto Amigos No olviden dejar su like No olviden suscribirse No olviden participar Del sorteo de FIFA 17 En la descripción Nos vemos La próxima Chau